No le alcanza el día para completar sus actividades, siente que las horas pasan más rápido y que los días son más cortos. El avance científico encontró la explicación a esa sensación de las personas y determinó que el día dejó de tener 24 horas y ahora solamente cuenta con 16. La noticia de que la Tierra está girando más rápido y que el día dura 16 horas ha estado circulando por Internet en los últimos años. Esta teoría se le atribuye al doctor Schumann, quien según las noticias viene realizando estudios desde el año 2000. La nota haría referencia al físico alemán Winfried Schumann, descubridor de la resonancia electrónica de los relámpagos, quien murió el año 1974. Hoy en Toda Pulmón esclareceremos esta noticia junto al doctor Martín Subieta del Planetario de la Universidad Mayor de San Andrés. Hecha la presentación de nuestro invitado, usted siente que cuando se levanta, pasa la hora volando, Dios mío, y no sé qué pasa. De verdad, no sé, pero él nos va a explicar. Bienvenido, doctor, un placer tenerlo acá en Toda Pulmón. Muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia del canal. ¿Es cierto? O sea, ¿qué pasa? ¿Ya no hay 24 horas al día? ¿Por qué sentimos que el tiempo pasa así volando? A ver, en realidad pienso que no es una información muy correcta, para nada correcta, porque es un efecto que la Tierra tiene intrínsecamente, podríamos decirlo, es debido a la rotación del mismo planeta, que, por ejemplo, en la línea del Ecuador es más rápido que otros puntos del planeta. Pero bueno, curiosamente, si nosotros aumentásemos la velocidad de rotación del planeta un poquitito, por ejemplo, 1.6 kilómetros por hora, esto implicaría de que el día tendría un retraso de aproximadamente 1.5 minutos. Nada perceptible y no pasa nada. Pero si nosotros aumentásemos la rotación de la Tierra, hipotéticamente, claro, una orden de magnitud, y hablaríamos, por ejemplo, de 160 kilómetros por hora, en realidad aquí empezarían a verse efectos bastante notorios. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, aumentaría el nivel de los océanos a nivel del Ecuador, empezaría a bajar el nivel del océano en los polos, a modo, digamos, de que el agua trataría, digamos, de acercarse a la parte ecuatorial. Esto claramente inundando varias partes de los mismos continentes, el mismo planeta, teniendo un efecto más claro en las regiones cercanas al Ecuador. Si seamos un poquito más drásticos, y lo que justamente la nota que comentaron, hagamos que el día dure 16 horas. Eso implicaría de que tendríamos que multiplicar por tres veces este hipotético aumento de la velocidad de la rotación de 160 kilómetros por hora, o sea, 160 kilómetros por tres, y esto haría de que el día, en realidad, durase 16 horas aproximadamente. Esto sería fatal, porque ya comentábamos que con 160 kilómetros por hora, haciendo que se aumente la rata, o sea, tendríamos unas inundaciones tremendas, sobre todo en las regiones cercanas al Ecuador. Entonces, como eso no ha pasado, no podemos afirmar que... No es que el día ahora tiene 16 horas, eso... No es una teoría correcta. No, no. No va con lo científico, digamos. Aunque sería un efecto bastante notorio. De hecho, cuando uno un poco, digamos, empieza a averiguar más sobre el asunto, en realidad existen fluctuaciones, efectivamente existen los cambiamientos de que los días en realidad duran... Pero son fluctuaciones del orden de milésimas de segundo que son imperceptibles para la misma vida humana. Entonces, no podríamos... ¿Eso qué quiere decir? ¿Que el día cuánto dura? El día dura 40... 24 horas más o menos... A 48 horas yo quisiera que dure... 24 horas más o menos algunos milisegundos. Pero nada más. Pero... Exacto. Pero, como comentábamos en la nota, haciendo referencia a que dure 16 horas, eso sería realmente... Catastrófico. Catastrófico. Y lo hubiéramos notado inmediatamente, ¿no? Ahora, ¿por qué sentimos que el día no nos alcanza como antes? Como cuando éramos más jóvenes o cuando éramos niños, que todo era eterno, ¿no? Exacto. Penso que esto está más ligado a una situación del reloj interno biológico que tenemos todos los seres humanos. De repente, se promete que todos han pasado por eso. Cuando uno es niño, este... Mira las horas que pasan rápidamente por salir de la escuela o porque... O porque llegue a la vacación. Por ejemplo, por ejemplo. Pero cuando uno se va haciendo más viejo, este... el reloj biológico cambia un poquito. Le he dicho que no utilice esa palabra, por favor. Le dije que no diga eso, por favor. Y la percepción del tiempo, daría la impresión que es más corta. La probabilidad es por la cantidad de también actividades que tenemos cuando somos adultos. Responsabilidad... Por favor. Me gusta más ese término. Bueno, las responsabilidades, actividades... Exacto. Y no nos alcanza el tiempo. El tiempo no te alcanza, entonces la percepción es un poco diferente. Es una percepción, entonces. No es así. Científicamente, no podemos decir que duramente. No, no, no. Es por la actividad que uno tiene y las responsabilidades que también tiene. Exacto. Yo me imagino que una persona adulta que no tiene muchas responsabilidades y que no tiene mucho que hacer... De repente el tiempo, claro. Que tiene mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, tal vez esto se puede... nos podría contestar una persona jubilada de repente, ¿no? Pero una persona, sobre todo las más activas, yo creo que tiene la percepción del tiempo de que no les alcanza el día. ¿A quién le alcanza o no le alcanza el tiempo? No, efectivamente no. Entonces estamos en el mismo tren, creo. Verdad. Pues bien, este tipo de noticias van circulando en las redes sociales y es importante conocer con gente que conoce. Y en este caso, usted que trabaja con este tema, que nos ayuda un poquito a aclarar ese panorama. Y lamentablemente si a usted no le alcanza el tiempo es porque es adulto y porque tiene muchas actividades. Así que no lo tome a mal y ya no tenemos el tiempo que teníamos cuando éramos niños. ¿En algún lugar donde podemos conocer un poco más sobre esto? Sí, podrían entrar también a las redes sociales, pero que están más vinculadas con temas científicos. Por ejemplo, existen redes sociales vinculadas a foros, a foros donde hacen este tipo de preguntas. Por ejemplo, a expertos que responden, por ejemplo, científicos de la NASA, gentes que están vinculadas, por ejemplo, con el estudio de las ciencias de la Tierra, etc. Entonces, hay bastante información, pero hay que tener un poquito de cuidado justamente donde uno es la fuente para que no cometa, digamos, equivocaciones. Por eso nosotros responsablemente lo hemos invitado para que nos diga que estamos adultos. Muchas gracias. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Gracias, gracias. Un placer. Igualmente. Amigos, nos vamos a una pausa y ya retornamos con más en Todo Apulma. ¡Gracias!